¡Pregotelevisión presenta el noticiero nacional! ¡Pregotelevisión! Pregotelevisión fue una de las programadoras importantes en la historia de la televisión colombiana. Nació en la licitación de 1983, conformada por los empresarios Javier Ayala, Gabriel Ortiz y William Restrepo. Además, esta empresa, en sus inicios, obtuvo el noticiero nacional. Pero en 1985, también esta empresa fue comandada por el periodista Javier Darío Restrepo. Pero en 1985, se retiraron William Restrepo y Javier Darío Restrepo, por diferencias entre los socios. Y después, llegó como accionista el empresario Julio Molano. En 1988, se retiró de la sociedad Gabriel Ortiz para fundar su programadora GOS Televisión. Que después, en 1995, presentó el informativo telematinal en las 24 horas de programación que era en el canal A. Además, en sus inicios, Pregotelevisión tuvo el noticiero nacional. El noticiero nacional, en sus inicios, se presentaba de lunes a viernes, a las 9.30 de la noche, por la cadena 2 de Inravisión. En un inicio, fue presentado por William Restrepo y Judit Sarmiento. Pero en las primeras emisiones, no tuvo muy buen rating. Pero ya en 1985, con la llegada de José Fernández Gómez, Max Enríquez y Adolfo Pérez, el noticiero nacional ocupaba los primeros lugares en el rating. Una de las improvisaciones del noticiero nacional, fue la sección meteorológica, que fue encargada por Max Enríquez, entre 1985 y 1991. Presentaba el clima en todas las riberas de Colombia, para ver dónde había más clima lluvioso y dónde había menos clima seco. En esa sección meteorológica, el noticiero nacional trajo a Colombia el primer computador por satélite, para que Max Enríquez diera la sección meteorológica, y mostraban los gráficos en dónde llovía, en qué ciudad llovía, y en qué otras ciudades no llovía, y hacía calor y sol. También, otra de las secciones más recordadas del noticiero nacional, fue el viajero. Su primer viaje se hizo en uno de los antiguos, en las antiguas carrileras del tren, que iba desde Bogotá a Santa Marta, y fue hecho el reporte, el reporte fue hecho por Oscar Ritoré. El viajero también viajaba por todas las, por todas las riberas colombianas. También viajó hasta los lugares apartados del país. Y además, demostró la información regional del país a través del viajero. El noticiero nacional, en sus inicios, fue ubicado de lunes a viernes a las 9.30 de la noche, por la cadena 2 de Inrevisión, en la competencia del noticiero TV Hoy, de datos y mensajes. Los demás espacios de Prego Televisión en esa licitación fueron los siguientes. Los miércoles a las 12 del día, por la cadena 2, se presentaba un programa llamado Colombia Prioridad 1, que era presentado por Gonzalo Castellanos. Y más adelante, en alianza con RTI Televisión y 24 horas, presentaban la telenovela extranjera Cristal. Los sábados a las 3 de la tarde, por la cadena 2, se presentaban algunos enlatados como PJ, el hombre nuclear y los ángeles de Charlie. Los domingos a las 9.30 de la mañana, por la cadena 2, se presentaba el programa infantil deportivo Chispita, que era presentado por Adolfo Pérez. Y donde los niños demostraban cómo se jugaba fútbol. Después, este programa fue reemplazado por la serie animada El Correcaminos, que fue producida por la Warner Brothers. En la licitación de 1987, en total, de estas horas le adjudicaron 4 horas de programación. En la licitación de 1987 a Prego Televisión, le adjudicaron 5 horas de programación, una hora más que en la anterior licitación. Y se mantuvo el noticiero nacional, de lunes a viernes a las 9.30 de la noche, por la cadena 2 de Inravisión. Todavía con la presentación de José Fernández Gómez, Max Enríquez y Adolfo Pérez. Y con el mismo enfrentado de la anterior licitación, que era el noticiero TVO y de datos y mensajes. Los otros espacios de Prego Televisión fueron los siguientes. Una franja de los lunes a las 6 de la tarde por la cadena 1, donde le confiaron sus espacios agrícolas, Revista Campesina y Telecampo, que mostraban las noticias del campo en el país. Cómo se producían los productos agropecuarios y cómo era la ganadería en el país. Después presentó un programa musical llamado México, Poces y Canciones y más adelante en alianza con Producciones TVCine, se presentaba otro programa musical llamado Supervideos. Los miércoles a las 11 de la noche por la cadena 2 de Inravisión se presentaba enlatados como Honor y Gloria, que después lo presentaba co-estrellas en la mañana de los domingos. La serie extranjera Stark y George, que en los años 70 era presentada por Caracol Televisión. También presentó la serie alemana El Viejo. También presentaba la serie extranjera Set de Poder. Y en 1990 nació un programa periodístico llamado Colombia Oculta, que era presentado por don Roberto Tobar Gaitán, que mostraba lo mejor de nuestro país, los países que nadie visitaba y que por falta de plata no podían visitar, sino que se veían por televisión. También se mostraban los lugares arqueológicos, todos estos paisajes de Colombia y los museos de historia y los museos que nadie visitaba. Este programa que era presentado por don Roberto Tobar Gaitán, tuvo unos altos niveles de audiencia, fue el más recordado de los colombianos, pese a su horario que le adjudicaban los miércoles muy tarde, después le confió otra franja de los jueves a la 1 de la tarde por la cadena 2, para presentar unos magazines ecológicos llamados Especiales Ecológicas y la Naturaleza, ambos presentados por Roberto Tobar Gaitán y Claudio Altamar, donde se mostraba lo mejor de la ecología colombiana. Pero más adelante, en 1989, en alianza con Coestrellas y Datos y Mensajes, se presentaba la telenovela extranjera, la otra que era presentada por el cantante colombiano Carlos Vives en Puerto Rico y que se mantuvo al aire durante casi dos años consecutivos y que posteriormente fue reemplazado por un dramatizado nacional llamado Ellas, con la dirección de Bernardo Romero Pereiro, pero este último dramatizado era producido por Coestrellas y una franja infantil de los domingos a las 11 de la mañana por la cadena 1, en revisión donde se presentaba una comedia extranjera clásica llamada Abbott y Costello. Durante esta licitación también presentaron otros enlatados como Mr. Magoo, la comedia western que antes la programaba Promec Televisión, las aventuras de Baxter, la comedia extranjera, los años maravillosos, que no tiene nada que ver con la nueva comedia que hace 8 días estrenó Caracol Televisión, sino que era una comedia extranjera. Era diferente a la comedia que emitió Promec Televisión entre finales de 1989 e inicios de 1990, los años maravillosos, no tenía nada que ver con la actual versión colombiana que actualmente emite Caracol Televisión desde hace 8 días, sino que era una comedia extranjera y era diferente. También presentó la serie animada El Inspector Gadget y en alianza con Coestrellas se presentaba la comedia venezolana Bienvenidos. Durante la licitación 1987-1991, Promec Televisión ocupó los espacios de los días festivos. Ahí presentaban películas extranjeras, entre ellas Terror en el piso 40, Terror en 40, Víctor Victoria, El Padre Clemens y muchas otras películas que pasaron, con muchas otras películas que emitió Promec Televisión durante el transcurso de la licitación en los días festivos. También presentó un especial el 9 de enero de 1989 sobre el científico Cive en Colombia. La presentación estuvo a cargo de Roberto Tobar Gaitán y se presentó ese día a las 3.30 de la tarde en la cadena 2 de Inravisión. Y en esa licitación también presentaban un enlatado llamado Así es Hollywood. En la licitación de 1991 no le confió espacios adicionales ni recreativos por las restricciones del gobierno, debido a que una programadora que licitara para noticiero no estaba obligada a otro espacio adicional de televisión, así como les pasó a datos y mensajes, programar televisión y telestudio. Sin embargo, el noticiero nacional se ubicó de lunes a viernes a las 12.30 del mediodía por la cadena 1. En 1992, Javier Ayala y Julio Molano tuvieron un conflicto con Inravisión durante el apagón de Gaviria y casi a mediados de 1992 liquidan la empresa. Y después pasó a manos del Grupo Santo Domingo, que además dependía de Caracol Televisión. Pero la empresa no se liquidó todavía seguía existiendo. El video en sus inicios por el noticiero nacional, además de que pasaron José Fernández Gómez, Max Enríquez y Adolfo Pérez, entonces el noticiero nacional fue otra cuna de periodistas y presentadores del medio como Félix de Debut, María Andrea Bernaza, Yolanda Ruiz, María Beatriz Echandía, Clara Estrada, Andrea Serna, Álvaro García, Álvaro Osorio, Erich Frazer, Hernán Peláez Restrepo, Javier Hernández Bonet, Ricardo Orrego, Mario César Otálvaro, Alexandra Mora, Aristoquieta Pimentel, Alexandra Mora y muchos otros periodistas que pasaron por el noticiero nacional. En sus inicios el noticiero nacional era grabado en los estudios de Inravisión. Después en 1993 se grababa en la propia sede de la programadora Prego Televisión. 1994 Prego Televisión montó sus propios estudios, donde además grababan otros informativos. Ahí se grabaron otros informativos como Caracol 730, como el noticiero Criptón, el noticiero TV Hoy de datos y mensajes y Caracol 730 que era producido por Caracol Televisión. Desde esos estudios también se grabó el programa Séptimo Día que fue producido por Prego Televisión para Caracol Televisión. En la licitación de 1997 fue eliminada la programadora y obtuvo puntajes inferiores al igual que otros concesionarios eliminados de esa licitación. Además, el noticiero nacional en 1998 fue comprado por Andes Televisión y se emitía en dos horarios, de lunes a viernes y los sábados, domingos y festivos a las 12.30 del día por el canal A. En resumen, Prego Televisión fue una de las programadoras destacadas en la historia de la televisión colombiana y el noticiero nacional fue uno de los recordados en la historia de la televisión colombiana. Además, Javier Ayala, después de su retiro de la sociedad, obtuvo una programadora llamada Nuevos Días Limitada que después se llamaba En Vivo Televisión, donde obtuvo un noticiero parecido al que adjudicó al noticiero nacional en los años 80. Gabriel Ortiz, que en 1988 se retiró de Prego Televisión y fundó una programadora llamada GOS Televisión. Entonces, en el canal A presentó un informativo matutino llamado Telematinal. Los horarios de la licitación. Horarios en diferentes licitaciones. 1984-1987. Cadena 2. Lunes a viernes, 9.30 de la noche, noticiero nacional. Miércoles 12 del día, sábado 3 de la tarde y domingo 9.30 de la mañana. 1987-1991. Cadena 1. Lunes 6 de la tarde y domingo 11 de la mañana. Y por la cadena 2. Lunes a viernes, 9.30 de la noche, noticiero nacional. Miércoles 11 de la noche y jueves 1 de la tarde. Desde Vivo 1987 hasta 1991 presentaba los especiales de los días festivos. Vivo 1992-1997. Cadena 1. Lunes a viernes, 12.30 de mediodía, noticiero nacional.